¡Vamos, Jane! ¿Algo cómodo, va? ¡Va, Jane, una solapa y una manga, va! ¡Vamos, Plata! ¡Vamos, Plata! ¡Vamos, Plata! ¡Buenas, buenas! ¡Sigue, sigue! ¡Buenas! ¡Paso, paso! ¡Paso, paso ya! ¡Peso al suelo! ¡Peso al suelo y saca esa pierna! ¡Ahí, ahora! ¡Venga, vale! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Buenas, buenas! Mano derecha, el cinturón. Sigo girando. Sigo girando, sigo girando. Sigo girando, sigo girando. Cinturón, busco cinturón. Vamos, Luigi, vamos. Dos minutos. Va, Jim, va dos arriba. Va, cuatro, dos, Jim. Hay tiempo, hay tiempo. Buena, buena. Sigue, sigue, sigue. Bien, Jim, bien, bien, bien. Arriba, arriba. Sigue, Luigi, sigue, sigue. Haz peso, Jim, haz peso, haz peso. Venga. Eso, eso, así. Vamos, vamos, vamos. Eso. Sube, Luigi. Venga, Luigi, iniciativa tú. Coge, coge. Coge, va tú, va. Eso. Vamos, Jim. Vamos, Jim. Dos puntitos solo, Luigi, dos puntitos te lleva. Jim, va ganando cuatro, dos. Tres minutos, ¿eh? Jim, dos minutos te quedan. Venga, 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 a tu juego. Venga, buena, buena. Si lo tienes, ya el tuyo. Chuta la pierna derecha, saca esa pierna de ahí. Bien, 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 bien. Con fuerza, venga, con fuerza. A la de tres. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Sigue, venga, ahí a la espalda. Bien. Sigue, sigue, sigue. Sí, siéntate, siéntate del culo, siéntate del culo, siéntate. Buena, buena. Subo, subo. No sube, no sube, oye. Sigo rodando, sigo rodando. Esto, coge pantalón, coge pantalón y tiro. Sigue, 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 sigue. Aguanta ahí, aguanta ahí. Sube, sube. Buena. Cierra, cierra en fíctice. Rafa, no, Rafa. Sí, sí, Rafa, sí. Buena, Luigi, sigue. Venga, vamos. Venga, Luigi. Lo he sacado. Baru. Un minuto, ¿eh? Dos ventajas. Ahora, ¿eh? ¿Quién o ventaja? Él, él lleva ventaja. No sé. Ahí, amarrando, no es suerte. Vamos, Luigi, va. Muévelo, muévelo, que te lo llevas, ¿eh? Venga, muy inteligente, va. Bien. Vas perdiendo por dos ventajillas. Usted no ve el monitor, ¿eh? Si tiene una... Una culo de botella, pobre. No ve nada. Es que encima le hablan y no te escuchan, tío. Y aparte no ve ni escucha el cabrón. Venga, hay que intentar pasar, Luigi. Hay que intentar pasar, va. Así. Sigue girando. Vale, vale. Clávalo ahí, clávalo ahí. Clávalo. No entres, no entres. No entres ahí. Cuatro minutos, Luigi. Te queda un minuto, ¿eh? Nada, nada, nada. Raspa, 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 raspa. Sigue, sigue. Me queda ahí, me queda ahí, bien. Venga, busco gancho, gancho. Escalo, escalo, escalo. Escalo ahí, escalo. Posiciona, Jim, posiciona. Venga, Luigi. Va, 30 segundos, Jim. 30 segundos. Espabila. Hay que raspar, Luigi. Vamos, Luigi, vamos. Que se acaba, va. 6 minutos, ¿eh? Ya está, lo ha pao. Son 6, ¿eh? Creo que le han pactado 5 ellos. Son 6. Son 6, ¿eh? Creo que están hablando de que le han pactado 5 ellos. No han pactado 5 ellos. Creo que sí, ¿eh? Espadero. Subo, subo, subo. Está grabando el tiempo. Subo, vamos, vamos. Vamos, Jim. Sigo sacando el culo, vamos. Sigo, sigo, tiro, tiro, tiro. Tiro ahí. Tira, tira. Tira americana y fuerte, va. Tira. Tira, vamos. Se han pactado, creo. Se han pactado. Tira, vamos. Tira, vamos, tira. Gracias.